Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a su canal, El Nido del Ame. Antes de iniciar con el video, no se les olvide darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. América se queda sin Julián Quiñones. Julián Quiñones ha sido una de las principales fibras ofensivas en la Liga MX en los últimos años, y ya demostró que la presión no le pesa. En el pasado torneo fue clave para que el América ganara su título 14, y con un papel destacado en la liguilla en su primera experiencia como azul crema. Pues ese último torneo podría ser el último en Coapa porque se reportan ofertas importantes por el delantero de la selección mexicana. De acuerdo con información del especialista en fichajes internacionales Ecrem Conur, Quiñones es pretendido desde el calcio italiano. Aunque Conur no identifica a los clubes de la Serie A que están interesados por el nacido en Colombia, sí informa que piensan en ofrecer 15 millones de euros al América por su goleador. De acuerdo con los sitios Sofascore y Transfermarkt, Quiñones tiene un valor aproximado de 10 millones de euros. Una oferta que luce importante para las águilas y de concretarse podría ser difícil de rechazar, pero Julián Quiñones no es el único pretendido desde Europa. El central uruguayo Sebastián Cáceres también despierta interés, aunque desde la Premier League con el Tottenham. El costo de los derechos federativos del defensor azul crema rondarían los 7 millones de euros. Kevin Álvarez también ha sido mencionado como posible venta e incluso se ha manejado que el Sevilla de la Liga ofrecería hasta 11 millones de euros por el lateral.